Bueno, comparativos en inglés. Las clases no pueden ser un yo, sujeto pasivo de aprendizaje, me espero a que me cuenten algo, veo si me quedo con algo y si no me quedo pues nada. Como de todas maneras me van a probar, pues yo, si no de una manera o de otra, si no me meto por un lado, si no por la tarde, si no por la noche, si no al final el papelito me lo regalan. Toma. Toma. Entonces el profesor explica y dar y tomar. Y el alumno trabaja. Eso es lo ideal, lo que yo hago. Yo trabajo. Para aprender yo. Y el profesor tiene un papel secundario en el aprendizaje. El aprendizaje, el que manda es el alumno. El que quiere aprender, aprende. Tienes que ver que hay compañeros tuyos que han estado en el mismo sistema educativo y han aprendido mucho más que tú. ¿Por qué? Porque yo no has querido. Exactamente. Me pregunto por qué tú no has querido. O no quieres. Comparativo. Si tiene una sílaba, el adjetivo se le añade R. Por ejemplo, tall. I am. ¿Qué significa I am? Taller than you. Yo soy más alto que tú. Luego hay veros que tienen dos sílabas que terminan en Y. Por ejemplo, preti. Se le añade R. Y se cambia la Y por I latina. I am pretie than you. Y luego, si tienen más de dos sílabas o más y no terminan en Y, se pone mor. Mor. I am. Mor. Mor qué. Mor qué. Mor qué. Primero que se me ocurre ahora mismo. Soy más inteligente que tú. Por poner algo. ¿Esto lo has copiado? No, no. Tú te dedicas a mirar. Ya, 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 ya. Vale. Ayer comiste. Pero, te repito. Ayer comiste. Y hoy vas a comer. Entonces, no está mal. No está mal tener lo mismo dos veces. No, no es copiarlo. Es tomar apunte. El objetivo de tomar apunte. Es luego mirarlo en la casa. Y decir. Y aprendérselo. Por lo menos ese era mi objetivo. Porque claro. Y luego. De alguna manera. Tener las explicaciones del profesor. O el conocimiento del profesor. Escrito. De modo que yo pueda acceder a él cuando yo quiera. Se me olvida algo. A ver cómo lo dijo el profesor. Pues era esto. Que ya lo tengo. Sí. Pero completo los apuntes. ¿Qué viene en el libro? Seguro que viene en el libro. Si todo lo que vas a aprender viene en el libro. La función del profesor es darle vida a eso que viene en el libro. Cuando le da vida normalmente añade cosas. Que te sirve. O por lo menos a mí me sirve. Para comprender mejor lo que viene en el libro. Porque si no entonces no había profesores. Todo con libro. Añadir er y poner de y a y latina. Lo hago especialmente mal escrito. Para que la gente esté copiándolo a la vez que lo escriba. Y no que pierda el tiempo. Y me haga perder tiempo a mí copiándolo después. ¿Ya? Pero porque es que esto no es menos. Ahí no es menos. No te rayes. No, todo como no. No, todo como no. No, todo como no.